Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto firmó dos iniciativas de decreto para modificar artículos constitucionales y otras normatividades, a fin de combatir la discriminación y la homofobia durante la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, llamó a los maestros a volver a las aulas con sus alumnos y a reconsiderar su situación, que es ilegal e injusta, y manifestó que se cuenta con la disposición de 26.000 maestros para sustituir a los 24.617 profesores que están en paro en caso de que decidan no volver a clases. El desempleo en Brasil podría llegar al 14% si se falla en restaurar la confianza, afirmó el nuevo gobierno del país al anunciar al equipo económico que tratará de revertir la profunda recesión que azota al gigante sudamericano. La titular de la Procuraduría General de la República, Areli Gómez, refrendó que está abierta la investigación y se trabaja con exhaustividad en el esclarecimiento de los sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. Cineastas y asistentes al Festival de Cine de Cannes exhibieron pancartas a favor de la suspendida presidenta brasileña Dilma Rousseff y en contra del actual gobierno provisional brasileño. Carlos Vela, Giovanni y Jonathan Dos Santos serán las grandes ausencias de la selección mexicana de fútbol que enfrentará la Copa América Centenario 2016. Destaca el regreso del portero Guillermo Ochoa al equipo dirigido por el estratega Juan Carlos Osorio. A 22 años de haberse celebrado en México, el concurso mundial de ópera creado por Plácido Domingo regresará a tierras mexicanas para desarrollarse del 19 al 24 de julio en el Teatro degollado de Guadalajara, Jalisco. Notimex, comunicación global.